La selección española sigue quemando etapas camino de Sudáfrica y lo hace con humildad pero con hambre, convencidos, como están los internacionales españoles, de estar ante su gran oportunidad de hacer historia en un Mundial, tal y como señaló el delantero Fernando Torres, autor del gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2008 ante Alemania. Bueno, creo que ser favorito te lo ganas a pulso durante los años anteriores en una gran competición como esta. También creo que he vivido el Mundial de Alemania, la Eurocopa de Portugal, donde también éramos favoritos pero de puertas hacia adentro. Quizá en nuestro país nos poníamos como favoritos pero los demás no lo éramos. Ahora escucha declaraciones de cualquier seleccionador, de cualquier gran selección, cualquier favorito de verdad para el Mundial y España está entre ellas. Por ello, los jugadores españoles no quieren que nada les distraiga de su objetivo, ni tan siquiera los vaivenes del mercado de fichajes, que tiene entre sus piezas más cotizadas al valencianista David Silva. Bueno, yo la verdad que estoy muy tranquilo, muy centrado en la selección, vamos a vivir algo muy bonito, importante, y la verdad que mi futuro ahora mismo no estoy pensando en ello, sino totalmente centrado en la selección. Y por supuesto, al centrocampista del Arsenal, Cesc Fàbregas, que solo quiere pensar en la Copa del Mundo. Solo quiero centrarme en el Mundial, que es lo más importante, el resto es futuro y no estoy interesado en el futuro. Un futuro que el catalán, como el resto de la selección, quiere dibujar con un triunfo mundialista. ¡Gracias! ¡Gracias!